Nadie es eterno en esta vida Todos somos pasajeros Solamente les pido Que cuando me vayan De mí se acuerden Amigos míos Todo tiene un inicio y un final Pero estás en el momento más importante de tu vida Y tu carrera artística ya delincuente Y es el momento de decirle al mundo entero Que eres la elegida Eres la triunfalora Eres la mujer Que todos amamos y respetamos La orquesta que me va a acompañar Cuando yo muera Ya está contratada Cancelada Y bien pagada La orquesta que me va a acompañar Cuando yo muera Ya está contratada Cancelada Y bien pagada No te preocupes mi amor Si a mi tumba No vienes a verme ¿Para qué vas a venir? Si tú nunca me has querido Solo harás el papel De llorar Hipócritamente Deseando a unos y a otros Que me amaste sinceramente Ya todo está listo Todo está preparado para este día Pero Jaime Pero Jaime No quiero hipócritas Solo quiero que esté mi madre Mis hijos Y mis verdaderos amigos La gente que me va a acompañar Cuando yo muera Son contaditos Amigos y familiares La gente que me va a acompañar Cuando yo muera Son mis hijos Padrinos y familiares No te preocupes mi amor Si a mi tumba No vienes a verme ¿Para qué vas a venir? Si tú nunca me has querido Solo harás el papel De llorar Hipócritamente Hipócritamente Diciendo a unos y a otros Que me amaste sinceramente Ayer hablé Con el guardián del cementerio Para que cuide mi tumba Entre copas y canciones Hemos cerrado el compromiso Ayer hablé Con el guardián del cementerio Para que cuide mi tumba Entre copas y canciones Hemos cerrado el compromiso Y con cariño para Estrofuente Canchuricra Gladys Chabarría Y para mis amores Aliso Nicole Marianita Cervantes Cuente ¡Vamos ya! ¡Vamos! ¡Vamos Cervantes! ¡Adelante! ¡Nos vamos a las trichas Verguena Guarás Con la ribereña Willy Cervantes ¡Los Cervantes! Enrumbamos por Ricardo Huáscaraz Calhejón de Guarida Pobabamba Piscobamba Antonio Raimondi Molonesi Y todo Ancas Bailando están Los cheleros de siempre Hermanos Limaya ¡Viva! ¡Viva, viva, viva, viva! Gracias por ver el video.